además es muy diferente porque la persona que lo juega es que es joder es que es súper diferente la experiencia como que tu partida es súper personal tuya que ha sido haciendo tú lo que has querido y demás claro a mí me gustaría volver a jugarlo más adelante y ver la historia del notas que maté ver más de gale por ejemplo este lo rejugaré dentro de un año o dos cuando salga dlc si esté el juego parcheadísimo y me pondré algún mod para que me arregle el inventario y cosas así y para adelante y me lo jugaré me gustaría pensar que podemos curarla pero al final de toda esta historia la única persona con la que realmente he tenido cinemática de follas de verdad ha sido con el puto calamar de los cojones porque incluso con la excel fue un súper corta en comparación tiene huevos